Como un mar eterno quiero ser yo libre amor, para que cuando cante llegara tu corazón, para que cuando estés solo poder oírme, como si se tratara de sirena oírme. Siente la llama de la libertad y no tengas miedo para volar. Abre tu corazón extraño y miéntete a diario. Miente y di que no me quieres, miente y di que no me quieres. Miéntete como haces siempre, miéntete. Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón. Yo la riego todos los días y le pregunto la razón. Todavía quiero que vuelva porque le guardo mi amor. Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón. Yo la riego todos los días y le pregunto la razón. Todavía quiero que vuelva porque le guardo mi amor. Porque le guardo mi amor. Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón. Yo la riego todos los días y le pregunto la razón. Todavía quiero que vuelva. Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón. Yo la riego todos los días y le pregunto la razón. Todavía quiero que vuelva porque le guardo mi amor. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!